Con su esposa Alejandra Silva recibió a un varón Richard Gere se convirtió en papa. Foto, Getty y Machis el actor Richard Gere y su guapa esposa Alejandra Silva dieron la bienvenida a su primer hijo en común hace unos días, según informa la revista Hola. El bebé ha sido un niño y llegó al mundo en el estado de Nueva York, donde la pareja contrajo matrimonio el pasado mes de abril en una íntima ceremonia en su propio hogar. El nacimiento de su primer retoño en común la estrella de Hollywood ya tiene un hijo de 18 años con su ex Karey Lowell y Alejandra es madre de un niño de 6 junto a su ex marido Govind Friedland ha venido a poner el broche. De oro a una historia de amor que comenzó hace 5 años y que se afianzó a través de sus pasiones en común en el trabajo humanitario y su fe en el budismo, que ella ha abrazado por completo desde que se conocieron. De hecho, la primera imagen que compartió en sus redes sociales y que venía a confirmar su embarazo era una en la que ambos aparecían recibiendo la bendición del Dalai Lama para su preciado tesoro por llegar. No lo podía anunciar sin antes haberse lo dicho a su santidad, se justificaba ella. En un primer momento la relación del intérprete y Alejandra se desarrolló a distancia, ya que ella seguía residiendo en Madrid pero poco antes de su enlace tomó la decisión de mudarse a Estados Unidos junto a su pequeño y desde entonces había venido documentando la feliz etapa que estaba viviendo en sus redes sociales. Ahora que por ver si su marido y ella se animan a presentar a su recién nacido a través de esa misma plataforma. Punto. Richard Gere y Alejandra Silva vivieron un amor a primera vista. Unено. Un salon. Unmass스992. Un �ways. Un incap.